Por ir por partes, la postura. La postura se define como confortable y establemente sentado. A pesar de que mucha gente te dirá que no apoyes la espalda y que la tengas recta, etc., etc., no. La espalda no puede soportar el peso del cuerpo. Tienes que tener la espalda recogida. Si queréis un poquito la típica foto del Buda meditando, de cualquier Buda meditando, siempre te lo pintan apoyado en un árbol, porque claro, toda la calle no tenía otro sitio. Y bueno, pues se sentaría a meditar y ya se habría utilizado de alguna manera, porque es confortable. Tienes que estar confortable. Tienes que estar cómodo. Tienes que estar estable. Que quiere decir que no estás en una postura, pues no sé cómo así, ¿no? Porque cuando te relajas entonces te vas a caer. Entonces, por ejemplo, una silla que va muy bien para meditar, como os decía antes, es la típica silla blanca de bar, de estas que son así y que te recogen así la espalda. Esto, por ejemplo, es muy incómodo porque te saca hacia adelante y no te sujeta los riñones un poquito, que realmente te tienen que sacar los riñones un poquito, idealmente. Pero bueno, esto es lo que hay. Entonces, eso es lo primero, la postura. Manos juntas. También veréis típicamente las típicas fotos de meditación donde la gente o se pone así, o se pone así, o se pone así, ¿no? Que eso yo creo que simplemente es cosas mitológicas, ¿no? Que está sacada la foto de los dioses hindús, que siempre hacen estas figuritas y esas cosas. No, con las manos juntas. Y es muy fácil entender por qué, es una cosa práctica. No sé si lo expliqué el otro día o no. No. Si vosotros ahora cerráis los ojos, ponéis las manos así, por ejemplo. Cerrar los ojos. Y simplemente llevar vuestra atención a percibir las sensaciones que manda el cuerpo. Ponéis tu atención en el cuerpo y percibéis las sensaciones que manda el cuerpo. Y ahora juntad las manos. Sin abrir los ojos. Y percibe las sensaciones que manda el cuerpo. Bien, abrí los ojos. ¿Os habréis fijado? Que cuando te pones así, lo primero que notas es que te recoges. ¿Lo habéis notado? ¿Todos? ¿Sí? ¿Todos? ¿Tú no? ¿Tú no lo has notado? Bueno, es muy fácil de notar. Es decir, si no lo has notado, hazlo otra vez. Es decir, tú, cierra los ojos. Y simplemente percibe las sensaciones que te manda el cuerpo. Con las manos separadas. Y guárdalo en la memoria. ¿Y esta la hacía arriba o puede estar? Si las pones así, cierras el círculo de energía. Entonces se nota más así. No se nota más así. Ah, bueno. Se nota más así. Se nota más así. Si las pones así, de alguna manera estás cerrando el circuito. Y entonces se nota menos. ¿No? Porque lo que tienes es que cerrar los circuitos de energía. Pero si lo haces así, y a continuación hazlo ahora, y luego juntas, se nota mucho, porque hay mucha la diferencia. ¿A que sí? ¿A que ahora lo has notado? Bien, entonces, realmente cuando vamos a meditar, un poco lo que hacemos con los sentidos es que los estamos revirtiendo hacia adentro. Porque cerramos los ojos. Y la mayor parte de los objetos que vamos a percibir van a ser objetos, digamos, internos. Hombre, se puede haber algún ruido de fuera de la habitación, que es un objeto externo, una tos, alguien que se mueve. Pero la mayor parte de los objetos que tú vas a percibir van a ser internos, desde sensaciones corporales a material psicológico diverso. Entonces, estás, digamos, percibiendo hacia adentro. Por lo tanto, haces como que te recoges hacia adentro, te cierras hacia adentro, por eso juntas las manos. Te recoges en ti mismo. Hay ese acto de recogimiento. Luego, segundo, utilizamos un objeto para mantener la atención en ese objeto. Si recordáis el ejemplo que puse, tú no estabas, pero de cuando, lo vuelvo a poner para ti, cuando tú estás, por ejemplo, mirando el fuego en una chimenea, que todo el mundo lo ha hecho, ¿no? Donde tu atención está puesta en ese objeto, en el fuego de la chimenea, y tú simplemente, ese objeto es suficientemente atractivo para ti como para que estés mirando, manteniendo tu atención sin esfuerzo. Es decir, meditaríais mal si ponéis esfuerzo en mantener la atención en el objeto. Sin esfuerzo, de la misma manera que pones la atención en la chimenea, sin esfuerzo simplemente mantienes la atención en la chimenea, y permites que el resto de objetos que aparezcan ante tu conciencia, pensamientos, sensaciones, ensoñaciones, memorias, conversaciones internas, simplemente los dejas pasar como si fuera la música de fondo del supermercado, que está ahí pero que no la ignoras. Entonces, simplemente utilizas, y el objeto que vamos a utilizar es la respiración, que al fin y al cabo es nuestra chimenea, porque la respiración es la combustión, que nosotros hacemos es la respiración. Entonces empezamos poniendo la atención en la respiración, en el aire, en el roce que hace el aire al entrar y salir por las fosas de la nariz, y luego dejamos que nuestra atención, como una chimenea que va de una llama a otra, o de una esquina a otra, pues simplemente que nuestra atención vaya de un lado a otro de lo que es observar el objeto de que yo estoy aquí, quieto, respirando. Y esa es tu chimenea, y puedes de repente notar la respiración en el pecho, o en el abdomen. En realidad están respirando todas las células, todas las células están quemando oxígeno, es decir, que incluye percibirte a ti mismo, quieto, respirando, y tú simplemente, ese es tu objeto, tú simplemente te quedas consciente de que estás aquí, quieto, respirando, observando, mantienes tu atención en la respiración de una forma ligera, sin concentrarse, y el resto de objetos que aparecen ante tu conciencia, simplemente los dejas pasar, es decir, los ignoras. La mayor parte de los objetos serán material psicológico diverso, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer esa meditación, nada, dos, tres minutos, y yo os sacaré de la meditación haciendo sonar el cuerno. Son como cuerdas de guitarra, ¿no? Y entonces, bueno, pues, la mezcla, hay 22 vibraciones básicas, 22 femeninas, 22 masculinas, y la combinación de esas vibraciones genera todas las formas de estas manifestaciones. Es un poco cortada muy rápida la mitología, la cosmogonia, perdón, de la filosofía hindú. Y entonces, bueno, pues estas vibraciones, entonces la teoría de los mantras tiene que ver, pues toda vibración tiene un sonido asociado, ¿eh? De hecho, no sé si lo habéis visto, pero si no lo habéis visto, os lo aconsejo, porque es muy bonito de ver, poner en YouTube CERN, música de las partículas, y entonces, ¿sabéis? El CERN es este sitio donde acelera las partículas y las chocan unas con otras y hacen experimentos, ¿no? Y entonces es un vídeo donde son físicos y científicos del CERN, aficionados a la música, que los resultados que obtienen de los experimentos le asignan un sonido, es decir, como los resultados son vibraciones, pues dicen, en este rango de vibración, fa, este rango, sol. Si la vibración dura tanto, pues es una nota de un tiempo, de medio tiempo, de un cuarto de tiempo, de lo que sea, ¿no? Entonces, cogen y traducen los resultados matemáticos en notas, y se ponen todos juntos a tocarlas, y es como la música barroca, o sea, y es una música que es la de las partículas, ¿no? Y es como la música barroca, y es muy bonito. Si ponéis CERN, yo creo que se encontraría así, CERN, música de las partículas. Bien, con respecto a los mantras, por ejemplo, tú podrías utilizar los mantras preparatorios muy importantes con la letra A. Y todos los mantras buenos, preparatorios, que quiere decir un mantra que no es un mantra ya más sofisticado, sino un mantra de uso general, con la letra A. Y los benedictinos utilizan ABBA o ABBA MARANATTA. ABBA significa padre en arameo, y MARANATTA es mis señores, como se dirigían a Jesús en arameo. Ben, Señor Jesús. Ben, Señor Jesús. Ben, MARANATTA. Bien. ABBA MARANATTA. Bien, podría ser, ¿eh? Hoy vamos a utilizar todos el mismo, vamos a utilizar el que utilizamos para los niños, para que cojáis el punto del de los niños, ¿no? Pero tú, por ejemplo, los que seáis cristianos o... Bueno, pues podéis utilizar ABBA MARANATTA. Hay otros mantras de uso general, como SHAM SHARANAM, que ya os los contaré, pero de momento vamos a utilizar el mantra que utilizamos para los niños, que simplemente es un mantra que es muy fácil, que es sonoro, que es musical, que es muy fácil de repetir, que es ANANDA. ANANDA, que hay hasta un grupo de música heavy que se llama ANANDA. Entonces, ANANDA, que en realidad, ANANDA en sánscrito significa amor incondicional. Entonces, ANANDA, lo mismo que... Ah, muy importante, no se utiliza nunca un mantra en tu lengua, ¿eh? Es decir, no se utiliza un vocablo, un mantra, que te evoque recuerdos. Si tú dices amor, amor está asociado, esa vibración, amor, está asociado a un montón de memoria, recuerdos, etcétera, etcétera. Mientras si dices ANANDA o ABBA MARANATA, aunque tú sepas qué significa eso, el sonido no está asociado en la mente a nada, y precisamente se busca que el sonido no esté asociado a nada. De hecho, los mantras más sofisticados no significan nada porque no están en ningún lenguaje, son simplemente un sonido articulado, ¿no? Por ejemplo, un mantra ya de los que son más sofisticados, que son mantras que normalmente se diseñan para cada persona, pues podría ser, por ejemplo, un gran que aquí... Yo siempre pongo este ejemplo, pero... Y tiene una referencia de que te puede sonar, ¿no? Pero podría ser, por ejemplo, patatín, ¿no? Pero es simplemente un sonido... Patatín, que te puede sonar a patata, claro. Pero es un sonido, yo utilizo eso, ¿no? Pero normalmente los mantras serán algo que no te suena absolutamente a nada. Y es simplemente un sonido articulado que... Bien, y eso son... Pero, entonces tenemos a Nanda, que es el que vamos a utilizar para los niños, y luego en vuestra casa... Bueno, yo os aconsejo que, mientras hagáis este curso, utilizarnos a Nanda, que es lo que vamos a utilizar para los niños. Pero vamos, por ejemplo, tú puedes utilizar a Bama Aranata y podéis utilizar en realidad el que queráis. Tú lo eliges, ¿eh? Luego lo siguiente que pone aquí es... Utiliza eso como símbolo de tu intención de consentir a la presencia de Dios y a la acción de Dios en él. Bueno, eso es contado en términos cristianos. Lo voy a contar en términos laicos. Es decir, simplemente te pones en presencia de ti mismo, de tu yo real, y te pones en presencia de esa energía de la vida que hay en ti y la dejas actuar, quiere decir que tú no empujas ninguna de tus moléculas. Es decir, que te quedas quieta y dejas que eso funcione solo. Es decir, asumes que esto funciona solo. Entonces te quedas quieta, quieto, y en presencia de ese yo real que hay dentro de ti, de esa vida que hay dentro de ti, de eso que te sientes ser, te quedas en presencia de eso y permites que eso actúe. Y esto sería contado en términos para todo el mundo. Pero bueno, como aquí el catolicismo no nos suena raro, porque la mayoría de nosotros lo hemos mamado, pues en términos del catolicismo se contaría así. Cuando dice comunión, es decir, ¿a dónde apunta la meditación? A que el yo pequeño, el yo ilusorio, se haga uno con el yo real y seas lo que eres en realidad. Es decir, esa comunión con el yo real es a lo que van estas técnicas. Un budista lo llamaría el nirvana y un católico lo llamaría la comunión, es decir, estar en unión con Dios, la unión mística. La otra cosa es que, si no se ha quedado, con los ojos cerrados, se sienten, se sienten, se sienten en esta noche, se sienten, se sienten, después de un momento, no se sienten, se sienten, se sienten, 10 o 15 segundos, de quieto, Es decir, nos sentamos, ponemos nuestra atención en la respiración, unos segundos sin hacer nada y luego gentilmente introduces la repetición del mantra, en este caso vamos a utilizar Ananda lo empiezas a repetir mentalmente y llevas tu atención al oído a escuchar como suena tu voz cuando estás repitiendo el mantra y simplemente pones tu atención en escuchar el sonido de tu voz y te dejas llevar por el sonido de tu voz. Y esa es un poquito la técnica. He's not a static force within us, it's a lovely relationship in faith Esto que dice aquí, esto que dice aquí ahora, dice y Dios puede sugerir un montón de cosas y quiere decir que realmente lo comprobaréis como cuando estéis meditando y sobre todo si os acostumbráis a meditar, a lo mejor tenéis un problema que os está dando vueltas en la cabeza desde hace días y meditando de repente Dios te sugiere la respuesta que es lo mismo que decir que surge de dentro de ti y de repente ves la respuesta y eso lo viviréis, que será una experiencia que tendréis todos si llegáis a meditar con cierta irregularidad. De nada es lo que si debes, cuando se trata de tu opinión de tu voz y turnen todos si truos sozieltamente de tu voz de codedrido de tu voz. Pero, esto es solo a que decir, o agradecer el hecho de que hay habría de decir, o que hay signingos, sentimientos, 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 sentimientos. Noise en el room, sentimientos, pensamientos, sentimientos, 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 All of this psychological material, you might say, is going to be flowing down the stream of consciousness as you sit there. And it's, you say, that it's inevitable, integral, and normal. So, this is a terribly important point to get through our heads if we've been trained in the doctrine of distractions. If distractions, somehow, are harmful or if you interfere with your prayer. Now, if you're doing this curse of meditation and you're supposed to be thinking about something particular, then other thoughts are distractions, do interrupt your reflection and your prayer. But the Centering Prayer moves beyond that level of awareness. And it's designed to disregard the ordinary thoughts or activities of our psychological day-to-day awareness. So, you're not on the level that you're usually on in the spiritual meditation. And hence, we just disregard this thought, or these thoughts, which are more like noise in the street or background music at the supermarket that you put up with but pay no attention to. But it's important not to resist these thoughts. And this is a very important point. No think that a good meditation is not to have thoughts or to try to resist those thoughts that appear, for very terrible that these are. Simply ignore them, because you're listening to your voice, you're listening to your voice, you're listening to your voice, you're listening to Ananda, and while you're listening to Ananda, you're listening to Ananda, you're listening to Ananda, you're listening to Ananda, you're listening to Ananda. Solamente, de hecho, tú solamente reaccionas a un pensamiento. Cuando surja en tu mente el pensamiento, no estoy ni repitiendo ni escuchando mi voz repitiendo el mantra, y eso es porque tu mente se ha ido a hacer la compra al Prika o a cualquier cosa, pues entonces simplemente dejas la compra al Prika y apoyas, te apoyas en quitar la atención de donde la tuvieras y llevarla a la repetición mental del mantra. Y entonces haces eso tantas veces como sean necesarias cada vez que has perdido conciencia del mantra. Nada más. Es decir, return ever so gently, como dice ahí, es decir, gentilmente vuelve a la repetición del mantra, o sea, deja lo que estás haciendo, ignóralo con la mente y vuelve a la repetición del mantra. En otras palabras, es importante que hay una ap SATIDURA, una apresencia de a la supuesta, una apresencia de a la futura Manipulca. No, 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 si no, no, ni por四a Monopla, pero no, si no, 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 ni por四a Manipulca. y torno, no, 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 que no, ni por uno, y por tresa, no, 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 ni por uno. Y el barco,nero con la mente, al verano en plazo, o todo, y es una de las cosas. Y el barco, no, 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 ni por tresa, y a la otra vez que es recomendable. Aquí se van de nuevo, que es así. Ha, ha, ha. El motivo para eso es que cualquier emoción de frustración o annoyance o distrae o griefe es no apropiado porque es otro tipo de thought, porque es emocional de charla, es más de un hindrón de entrar en interior silencio, que es el proximate goal de este prayer, de cualquier número de casual thoughts que se van. Así que, si se van de nuevo, 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 que es mucho más disturbing que el primero. Y, así, realmente, es gran, la verdad, 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 la verdad bien, esto es, tenemos la luz ya y voy a apagar esto aquí, aún no tienes personas, ¿ok? Un poquito, ¿esto cómo se apaga? ¿Sabe alguien cómo se apaga esto? a ver 7, 6, 5, 4 vale bueno bueno pues entonces ahora vamos a hacer la meditación con mantra pero para facilitarlo vamos a hacer antes un ejercicio que es un ejercicio de respiración que se llama un pranayama mantra ¿has preparado las hojas? ¿la reparto? no, me hace falta ahora la reparto bueno toma, quédate loca bueno sí, reparto entonces este es un ejercicio que vamos a hacer antes de hacer la meditación con mantra y es un ejercicio de respiración que se hace de la siguiente manera es un ejercicio que además requiere por vuestra parte es un ejercicio porque vamos a mover los músculos pero vamos a mover estos músculos y vamos a respirar al mismo tiempo y aunque parezca mentira os va a cansar ¿eh? se coge aire y se repite esto esto no significa nada es decir es un milla mantra que se llama no en ningún idioma es simplemente un ejercicio de vocalización coges aire en el último che has echa el último aire vuelves a coger aire vuelves a coger aire tiene varios efectos este ejercicio el primero vamos a estar todos respirando al mismo tiempo porque lo vamos a hacer a la vez y entonces vamos a estar todos respirando al mismo tiempo vamos a hacer solamente una ronda que más o menos se tarda 5 minutos ¿eh? que es por ser el primer día y lo que hacemos con los niños en mis cursos normales para adultos empiezo con 3 pero bueno no os quiero estresar demasiado entonces vamos a hacer una ronda nada más que va a ser suficiente o preferís hacer 3 y tener una experiencia profunda de meditación 3? venga 3 vale 3 rondas cada ronda cada ronda son 5 minutos y cada ronda es una repetición una respiración y cada ronda son 108 108 bolitas es gracioso que los malas budistas hindús tienen 108 bolitas los cristianos 54 y los musulmanes 27 y no creo que hayan quedado que se hayan puesto de acuerdo pero es uno la mitad del otro la mitad del otro ¿no? entonces empiezo más despacio lo importante es vocalizar bien es decir por ejemplo la M la M la boca se cierra al decir la M e 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 la lengua va hacia atrás jrim 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 y hacia adelante jrim ¿no? o sea que se apoya atrás jrim krim que va al paladar y hacia siempre jrim y luego chas como ches chas mu como justamente na y como dame y e como chikaliye kla e nadai y luego bi ché entonces coges aire e Bien. Empiezo más despacio. Empiezo más o menos a este ritmo, para que me oigáis. Empiezo. Y voy más o menos a esa velocidad. ¿Eso despacio? Sí. Luego, la mayor parte del tiempo es bastante rápido. Eim hem crem chamundaye bicheche. Eim hem crem chamundaye bicheche. Eim hem crem chamundaye bicheche. Y luego, la última parte del tiempo es más despacio, como al principio. Sí, me queda más rápido. Eim hem crem chamundaye bicheche. Eim hem crem chamundaye bicheche. Y la última la hago especialmente despacio. Que quiere decir que hay que coger mucho aire y soltar. En general, como norma, si te falta aire, metes el estómago para adentro para vaciar todo el pulmón de aire. Esta práctica os puede producir un ligero picor, el normal, porque estás, digamos, es una práctica de pulificación. Limpia, limpia, estás vaciando los pulmones cada vez porque coges aire muy rápido y los sueltas muy despacio. Entonces, normalmente, ya veréis, como os dais cuenta, de que tenéis que, para decirlo, una sola respiración, tienes que vaciar bien los pulmones. Y, por lo tanto, renueva una parte de aire que tenemos en los pulmones, normalmente, que no se renueva. Que es aire que no se renueva. No sé si habéis oído hablar de eso, pero vamos, hay un aire que si no hacía bien los pulmones no se renueva. Entonces, es un aire como que está sucio. Y esa suciedad, al hacer esta práctica, si os pica la garganta, pues, toséis y ya está. Si os saltáis una, no pasa nada. Os unís a la siguiente. No os estreséis. Simplemente procurar hacerlo de una forma fluida. Y, ¿qué es lo que tenéis que hacer mientras hacéis esto? Observaros a vosotros mismos haciendo esto. ¿Qué es lo que vas a observar? Vas a observar cómo se mueve la boca. Vas a observar el movimiento de estos músculos. Los músculos, la respiración, las sensaciones que tengas en el cuerpo y, sobre todo, los pensamientos. Y este es el otro efecto que tiene el mantra. El pensamiento verbal está conectado con estos músculos. Por eso, muchas veces, pensando, hablamos solos. Es decir, o movemos un poco la boca, es decir, porque el pensamiento verbal está conectado a estos músculos. Y entonces nosotros le hacemos una trampa a la mente y tenemos el precórtex frontal, que es el que da las órdenes de movimiento a estos músculos, ocupado en mover estos músculos sin decir nada. Mientras la mente está pensando verbalmente. Y entonces lo observaréis, que se produce un pequeño espacio entre lo que piensas y tú, porque estás por un lado tú, que estás repitiendo esto, y te estás observando, y entre otras cosas vas a observar tu mente pensando. Típico pensamiento que se tiene la primera vez que se hace esto, estoy hasta las narices de repetir esto, por ejemplo. O vaya tontería repetir esto. Pues cuando tengáis ese pensamiento o cualquier otro, como si fuera otro el que lo estuviera pensando, como si fuera otro el que está hasta las narices, simplemente dejarlo ir, con actitud científica si quieres, simplemente obsérvate a ti mismo haciendo esto y observa lo que pasa con tu cuerpo, lo que pasa con tus pensamientos, simplemente obsérvalo, haz como un acto de observación, te quedas ahí observándote a ti mismo, repitiendo esto y nada más. Entre ronda y ronda, cuando hago la última, que la hago muy despacio, paro, más o menos un minuto, un minuto y medio. Cuando pare, como la última repetición es muy despacio, se coge aire, bastante aire. Metes bien, quitas todo el aire, entonces simplemente dejas a la respiración sola y lo que pasarás es que cogerás aire de forma natural, se te llenarán los pulmones de aire y entonces dejáis a la respiración sola. Si la dejáis sola, prácticamente la respiración se detendrá y notarás una gran quietud, entre otras cosas porque la mente se cansa bastante haciendo esto. Entonces la mente está cansada, entonces lo que hacemos con esta técnica es que es un ejercicio, tensamos a la mente, esto tensa a la mente y luego la soltamos, la destensamos, la volvemos a tensar y la destensamos, la volvemos a tensar y la destensamos. Y lo que notaréis es que después de cada ronda, cada vez estás más, más aquietado, cada vez está la mente más aquietada, lo notaréis. Es decir, vais a tener la experiencia, si os dejáis ir, lo notaréis. Poneros esto para que lo veáis, pero lo hacéis con los ojos cerrados. Si tenéis que mirar al principio, pues miráis, pero os sentáis en posición de meditación, con las manos juntas, pies en el suelo, cómodamente puestos. Si tenéis que mirarlo al principio un par de veces, pero luego a base de repetirlo, enseguida ya os lo conocéis y os lo sabéis. Cuando termine la tercera ronda, cuando termine la tercera ronda, lo que haré es, para recordaros el mantra, repetiré Ananda, yo, vosotros no, repetiré Ananda en voz alta unas cuantas veces y lo iré repitiendo en voz cada vez más bajita, cuando me dejéis de oír, simplemente seguís mentalmente repitiendo Ananda y llevando tu atención a escuchar cómo suena tu voz dentro de ti cuando estás repitiendo Ananda. Tú, aunque luego en tu casa utilices Abha Maranatha, hoy utilizamos todos Ananda para que todos utilicemos el mismo mantra. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿La primera parte de una segunda? ¿Eh? Vamos a enlazar la primera parte de una segunda. Sí, la primera parte, nada más terminar la tercera ronda, enlazamos con la segunda. La primera parte, de hecho, no es una meditación, es una preparación a la meditación. Es un ejercicio de respiración que notaréis que lo que hace, el efecto que tiene, es que te va aquietando la mente cada vez más, cada vez más, cada vez más. Esta técnica, después de hacerla, os explicaré, pero es una técnica muy, muy, muy práctica cuando no te aguantas a ti mismo. Es decir, el típico día... Sí, el típico día que te tiras al lexatín o a la botella o a una cosa de estas, si te puedes tirar a un mala, que esto funciona. Como vais a comprobar, bastante mejor que el lexatín y es sano, porque lo único que gastas es saliva, ¿eh? ¿Alguna duda tenéis? ¿Tenéis todos? ¿Did I make myself understood? I'm so tired of it. I don't know what I can access right now. Well, but do you have an idea what we are doing? Did you follow me? I think so. Well, we are just going to repeat that. We are just going to repeat that and you are going to observe yourself repeating that. And if you are tired, don't worry, don't stress yourself, just let it flow, and then we are going to use a meditation with the mantra Ananda. Did you follow that explanation? Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bien, pues empezamos. ¿Existe la posibilidad de hacerlo sentado en el suelo? Vamos a ver. Lo importante es que estéis confortable y establemente sentados. En el suelo, el que se sabe sentar confortablemente en el suelo, estas sillas no son confortables. O sea, que I was... I was... estaba diciendo antes que son unas sillas que son estupendas para meditar. Son las típicas sillas blancas, de plástico, de... de las terrazas, estas que tienen... ¿Esas? ¿Y esas? Son baratucas, baratucas. Es decir, que eso se podría... se podría comprar unas sillinas de esas, ¿no? En el bosque. En el bosque. En el bosque. En el bosque. Y en el bosque. Y en el bosque. Tenemos muchas sillas que seguimos para... Ah, pues para el próximo día usar esas, porque lo vais a notar. Es decir... Lo vais a notar porque una de las cosas que os puede pasar hoy es que os sintáis incómodos. Y entonces te va a impedir... vas a entrar con más dificultad en la meditación por la propia incomodidad. Pero esto es lo que hay, hay que adaptárselo. Pensando en estos chavales, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Pues vamos allá. Acordaros, con los ojos cerrados, si tenéis que abrirlos al principio para mirarlo, pero simplemente dejaros llevar por mí. Yo os dirijo, y os dejáis llevar por mí. Bien. Bien. Bueno, empezar por etiquetas. ¿Qué? Sí, bien. Bueno, si os fijáis en vuestras caras, veréis que están todas más relajadas. Fijaros. No es en los ojos. ¿Qué tal? ¿Tú? Hasta la... El final, bien. Porque me ha confundido eso. Sabía cuántas veces era... Ah, no. Eso simplemente se me ha olvidado decir. Yo he abierto los ojos al primer. Ah. Al final de escuchar el sonido del primer. No, simplemente lo hago sonar a tiempos... Está adaptado al ritmo en el que entras en la meditación y lo hago sonar a tiempos medidos. Al principio, cada minuto, luego cada medio minuto, luego cada minuto, luego cada dos minutos y luego cuatro minutos de silencio. Yo he hecho las prácticas muy bien, pero yo he caído en la meditación y ya me había perdido la información y ya he practicado algo. No, 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 no pasó. ¿Te ha ido a pasar también? ¿A ti te ha pasado también? Claro, como otras prácticas hemos salido de la meditación a través de... Claro. No, no, no. En la primera, cuando ya acabamos de hacer una repetida, pues hemos vuelto a través de... Y bien, pero luego bien. Vale, sí. Eso ha sido un error mío, perdón, que se me ha olvidado decirlo. ¿Tú qué tal? Bien. Bien, ¿y tú? Yo bien, lo que pasa es que es muy cómoda. Las de Blanca, las de terraza de bar, si las tenéis para el próximo día. Bien. ¿Tú bien también? Bien, también. Bien. Pero no lo había hecho para el café. Las panas, no lo había hecho. Yo bien, pero yo me he salido antes de la meditación. Ah, no. ¿Por qué la salida? Que era mi trabajo. Ah, bien, bien, que no has estado toda la meditación. Mira, he estado y luego me he vuelto. Y luego salió otra vez. Notaba que... Bueno, la primera vez. Estamos empezando. Ya lo he vuelto también. Estamos empezando. Y en la espalda ya me la moviaba. Así. Yo que me he quedado dormida. Bueno, es normal. Cuando se empieza a meditar, a veces te queda dormido. Es normal porque la meditación se crea melatonina. Y entonces si te falta sueño, te queda dormido. Pero si eres regular meditando, durante un par de semanas o tres, luego ya no te vuelves a quedar dormida. ¿Tú? Yo bien, solo que me he puesto bastante entrar. Por la... Por la cosa. No conseguía. Tú, yo y bien. Bueno. ¿Cómo vais a practicar esta técnica? Venga, que quedan siete minutos, que es lo suficiente para explicaros. Bueno, ya que ha pedido un par de menos cuartos y me ha ido con la meditación. Bueno, hombre. Para la meditación, pensaros, pensaros, daros cuenta de que cambiaremos técnicas distintas y cosas así. Pero no es lo típico, pues, entrar y salir, sino que un poco hay que decir, bueno, voy a estar allí dos horas, dos horas y dos por medio. Ya, ya. Bien. Os voy a explicar cómo vais a hacer esta técnica en casa. No, 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 no. Gracias. Muchas gracias. Venga, os voy a explicar y mañana se lo explica a Isa. Mañana a Isa. A Isa. Mañana. ¿Te hago a Isa con... Sí, 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 tengo cuidado. Gracias. Hasta mañana. Venga. Nada más. Lo voy a dejar a Javier. Bueno. A ver. Vamos a ver. Os voy a explicar cómo vais a hacer esta técnica en casa esta semana. Yo, para que os hagáis una idea, cada semana aprenderéis una técnica distinta. Y la practicaréis durante esa semana y a la semana siguiente os la vamos revisando. Y entonces vais a ir aprendiendo distintas técnicas y luego vais a ir viendo cómo se combinan y cuándo se utiliza una, cuándo se utiliza otra. Esta la vais a hacer de la siguiente manera. La vais a hacer tumbado, primero. ¿Eh? Idealmente os tumbáis en un sitio que no sea vuestra cama, la cama donde dormís habitualmente. Pero tenéis que estar cómodamente tumbados. O sea. ¿Eh? ¿En el sofá? Puede ser en el sofá, puede ser un sitio. Y obviamente en un sitio donde no te vayan a molestar durante los 15 o 20 minutos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué has entrado? Bueno, si no, digo, idealmente, idealmente no en tu cama, sino tienes otro sitio en tu cama. Y si lo haces en el suelo, pues si tenéis una colchoneta o algo que sea cómoda con un cojín en la cabeza, etc. Si haces tumbado, os tumbáis así. Me voy a poner aquí para que me veáis. Os tumbáis así en la posición de yoga que se llama sabasana, palmas de las manos hacia arriba. Bueno, cerradís los ojos y entonces lo primero en vez del pranay, en vez del inclim-clim, lo que hacemos es un ejercicio muy sencillo. ¿Qué es? Llenamos los pulmones de aire, levantamos ligeramente brazos y pies, los tensamos mientras sujetamos el aire. Y luego dejamos caer y dejamos salir el aire. ¿Eh? Dejamos salir el aire con los ojos cerrados, esperamos que la respiración se estabilice porque has aguantado el aire y has hecho tensión. Sueltas, cuando la respiración se estabilice, vuelves a coger aire, vuelves a levantar brazos y piernas, vuelves a tensar y vuelves a soltar y hacéis. Entre 3 y 6, tensiones y destensiones. Entre 3 y 6, mínimo 3, bueno, siempre puedes hacer más de 6, pero entre 3 y 6, es decir, menos de 3, no. 6, para empezar a meditar la primera semana, 6 es mejor porque, digamos, hace un efecto de, es una tensión-destensión y va a relajar la respiración y el cuerpo. Y una vez que habéis hecho el ejercicio de tensión-destensión, ponéis vuestra atención en la respiración, os quedáis, como decía el monje benedictino este que se llama Thomas Keating, nada, os quedáis unos segundos conscientes de que estáis respirando ahí sin más y luego, de una forma gentil, jugando, introducís la repetición del mantra y lleváis la atención al oído y acordaros de la palabra gentil y jugando. No es una cosa ni concentrada ni nada, estás escuchando cómo suena tu voz y te permites a ti mismo que suene de esta manera, de esta otra, se puede asociar a la respiración, se puede convertir en una pulsación y lo estás notando y se ha asociado a lo mejor al corazón, al latido del corazón. Incluso se puede convertir en la sensación de que el mantra está ahí, aunque no lo estás repitiendo ni escuchando. Que eso es cuando la mente entra ya en silencio profundo, que ni siquiera está repitiendo el mantra, aunque eres consciente de alguna manera del mantra, pero no lo estás ni repitiendo ni escuchando. Pero es cuando la mente está en un estado de quietud así muy grande. Entonces lo hacéis así. Entre ronda y ronda del In-Hin-Kin, ¿habéis notado que la respiración se queda muy relajada? Bien, el In-Hin-Kin, como os dije antes, y ya con esto termino... Perdón, una pregunta, Ramón. ¿Esto cuándo se hace? ¿Por la mañana, a cualquier hora? Esto, esta que acabo de deciros, tumbado, al llegar del trabajo. Difícil. Bueno, pues vamos a buscar el video para la charla. Hay que hacer una meditación por la mañana y otra al final del día. Una al principio del día y otra al final del día. En algún momento podrás dar el día por finalizado. Y estamos hablando de 15 minutines. Es decir, estamos hablando de una cosa... Es decir, la meditación es más importante, la regularidad, que darte un atracón de horas meditando. Entre 15 y 20 minutos. Y entonces, por las mañanas, hacéis... Es decir, por las mañanas hacéis... Os lo dejaré en la plataforma de todas maneras. A ver, que estamos acabando. Y no me termináis de escuchar. Perdón. Por las mañanas, hacéis el buenos días al día. Recordaréis. Y nada, y lo de sentar, respiraciones, hacer un recorrido rápido del cuerpo. Que aprendimos el sábado. Y por las... Cuando finalice el día, o al llegar a casa del trabajo, o antes de cenar, o cuando ya dices... Bueno, ya, ya ha acabado el día. Pues haces esta. Idealmente no en tu cama, pero si es el sitio que tienes adecuado en tu casa. Pues en tu cama. Pero, por ejemplo, si lo haces en tu cuarto... Mira, en Amazon venden unos colchonetas de estas de viscoelástico. Que son como para poner encima un colchón. Que por 37 euros son estupendas. Para ponerlo en el suelo y hacer la meditación tumbado. Y nada más. ¿Alguna duda? Eso lo tenemos que hacer hasta el próximo lunes... No, es lunes. Ya que hoy, miércoles, hasta el próximo lunes... Hasta el próximo lunes... Es decir, que no llega ni a cinco días. Lo voy a revisar. ¿Qué diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la meditación y la visión? Eh? ¿Es la diferencia entre la meditación y la visión? ¿Es la diferencia entre la visión? No, no. Es un poco diferente. No es un poco... Cuando alguien sugera tu mente, usando tu imaginación, sugerir algo. Aquí, solo aprende a mantener tu atención en algo. En el caso de respirar, en este caso de mantra meditación, en el sonido de tu voz, en el corazón, 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 dejando todo ir en él.